La noche está para que los dos bailemos guisoma Para que nuestros cuerpos en calor paso a paso se correspondan Acércate no te alejes de mi, no me tengas miedo Yo solo quiero que me hagas sentir a tres metros sobre el cielo A una pista de desafío, quiero sentir tu cuerpo y el mío Bailando más de lo permitido Ay, 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 bailemos hasta que salga el sol Porque los dos bañados en sudor, bailándome perder el control Yo quiero danzar, quemar contigo Ay, 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 sudar contigo Ay, 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 controlas mis sentidos Ay, 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 fumar contigo Ay, 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 sudar contigo Ay, 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 controlas mis sentidos Mía, 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 mía Bailando quiero hacerte mía Mía, 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 mía Contigo tengo fantasías Yo sueño por la noche y me desperto en la mañana Con ganas de bailar contigo, mi primera dama Tienes un movimiento de cadera abusador Que controla mis sentidos y me calienta más que el sol Yo quiero danzar, quemar contigo Ay, 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 sudar contigo Ay, 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 controlas mis sentidos Ay, 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 amar contigo Ay, 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 sudar contigo Ay, 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 controlas mis sentidos Yo quiero danzar Ay, 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 amar contigo Ay, 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 sudar contigo Ay, 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 controlas mis sentidos Mía, 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 mía Bailando quiero hacerte mía Mía, 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 mía Contigo tengo fantasías Y dale, mami, sigue, sigue Que aquí nadie se cohibe Dime si alguien te lo impide O eres tú quien lo prohíbe Quiero bailar contigo hasta el amanecer A ver si terminamos en una noche de placer Muévelo side to side Ay, 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 side to side Ay, 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 side to side Ay, 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 oh, oh, oh Muévelo side to side Ay, 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 side to side Ay, 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 side to side Ay, 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 oh, oh, oh Yo quiero danzar Ay, 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 ay Bumar contigo Ay, ay, ay Sudar contigo Ay, 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 ay Controlas mis sentidos Ay, ay, ay Bumar contigo Ay, ay, ay Sudar contigo Ay, ay, ay Controlas mis sentidos Bailar contigo, sudar contigo, quemar contigo, te deseo Bailar contigo, sudar contigo, quemar contigo, es lo que anhelo Muévelo side to side, ay, 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 side to side, ay, 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 side to side, ay, 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 oh, oh, oh Muévelo side to side, ay, 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 side to side, ay, 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 side to side, ay, 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 oh, oh, oh